¿Qué tal chicos? Muy buenas noches. Buenos días. Continuando con la clase de geometría y trigonometría. En esta ocasión vamos a hablar de un número que es muy conocido por ustedes. Se los voy a dibujar aquí. Que es el número que se denota con la letra griega pi. Este número es muy conocido. Hay muchas cosas que se hablan de él. Es un número muy importante. Es un número muy importante. Que está en todas partes. Ahorita vamos a ver por qué. Y ustedes ya lo saben. Cuando hablamos de pi, siempre se nos viene a la mente un círculo. Eso es lo que muy probablemente se les pueda venir a la mente. Y vamos a empezar a hablar más cosas acerca de este número. Muchos en computación lo van a encontrar a este número. En vez de con ese símbolo, pues con las letras así. Pi. 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 Este y es igual a 3.1416. Y ya. Se acabó la clase. Bueno, pues no, ¿verdad? No se acabó la clase. Sino que más bien vamos a ver o tratar de entender una de dónde viene ese número y qué tiene que ver con los ángulos. Y cómo medir los ángulos con pi. ¿Sí? Ok. Este. Pues miren. Voy a iniciar desde el principio. ¿Verdad? Vamos a iniciar desde dibujar un círculo. ¿Sale? Yo tengo un círculo aquí. Ahí está. Un círculo. Lo más perfecto que pude hacerlo. ¿Sí? Y ustedes saben o recuerdan, ¿verdad? Que hay una distancia que va desde un extremo del círculo hasta el otro extremo. Más o menos, ¿verdad? Este lo voy a seleccionar. Más o menos sería como por aquí. A la mitad. ¿Verdad? ¿Recuerdan cómo se llama esta... La distancia que hay desde un punto y diametralmente... Diametralmente, ¿verdad? Opuesto. Que lo cruza por mitad. ¿Verdad? Se llama diámetro. Voy a poner aquí abajo, ¿no? Todo esto se llama diámetro. Diámetro. Y un diámetro, ¿verdad? Que es lo que cruza la circunferencia por mitad. También hay algo que se llama... Que es del mero centro a uno de los extremos. Cualquiera. ¿Verdad? Vamos aquí. Se llama... ¿Recuerdan cómo se llama? Se llama radio. Radio, ¿verdad? Entonces, dicen en un radio, ¿verdad? De tres metros. De cuatro metros. La palabra radio, ustedes ya la tienen o ya la tenemos mucho más... Contextualizada, ¿verdad? Porque no sé si ustedes han pagado publicidad o han visto cómo se paga publicidad en Facebook o búsquedas, ¿verdad? Te dice en qué radio quieres buscar tú o encontrar lo que andas buscando. Y ya uno le pone, ¿no? De tanto a tanto. Ah, vas a llegar a tantas personas. O tu búsqueda va a ser más limitada. O sea, si buscas, vamos a suponer, ¿no? Este, buscas taquería en un radio de mil kilómetros, pues, o sea, te va a poner taquerías de otros estados y de Estados Unidos y etcétera, ¿verdad? Pero si le buscas en un radio de doscientos metros, ahora sí te va a poner la taquería que está a un lado de tu casa, ¿sí? Porque radio, el radio lo cambias, ¿no? Bien, entonces, ¿qué observamos aquí? Que si yo sumara dos radios, ¿sí? Déjenme dibujarlo. Sí, así. Otra vez se hace un diámetro, ¿no? Dos radios es un diámetro, ¿sale? Entonces, fíjense bien, fíjense bien aquí. Vamos a empezar ya con las ecuaciones. Dos radios. Déjenme ponerlo en el tránsito. Entonces, sería dos radios es igual a un diámetro, ¿sí? Aquí está, mira, el diámetro es desde aquí hasta acá, todo completo y la mitad. Y la mitad es un radio, ¿sí? Entonces, dos radios tienen que ser un diámetro. ¿Por qué? Porque el diámetro, pues, mide dos radios. O el radio es la mitad de un diámetro, ¿sí me explico? Es lo doble, ¿no? Entonces, dos veces la R, dos veces el radio, me da un diámetro. ¿Ok? Entonces, hay otra característica, otra medida del círculo. Esa se llama circunferencia, ¿sí? Es decir, todo este perímetro, esto que estoy señalando con el mouse, todo este perímetro, ¿sí? Se llama circunferencia. No sé cómo curvar aquí las letras, creo que no se puede, nada más lo voy a escribir. Circunferencia. ¿Sale? Ah, déjenme moverlo para que lo puedan observar mejor. Circunferencia, ¿sí? La circunferencia es todo el puro perímetro, el perímetro, ¿sí? Haciendo la analogía, la circunferencia o el perímetro es como los cercos o las bardas en las casas. Este, van por las líneas, por el perímetro, por la pura frontera entre una parte y otra, ¿sí? Esa es la circunferencia, ¿sí? En una circunferencia, pues, es redonda, no totalmente redonda. Y todos los puntos equidistan, que significa que equidistan, que tienen una distancia igual, equi, igualdad, distan, pues, distancia, este, longitud, lineal. Entonces, todos estos puntos de la circunferencia equidistan o están a la misma distancia que el del centro del círculo. Voy a dibujar aquí, supongamos así. De este centro que dibujé, este punto que está aquí, lo voy a dibujar con este. Este punto que está aquí, mide, está a una distancia de un radio. Este punto que está acá, está a una distancia de un radio. Este, 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 este. Todos los puntos que caen en esa circunferencia están a una distancia de un radio. De tal forma, de tal suerte, que si yo agarro y hago esto, aquí es un radio, aquí es un radio, aquí es un radio. Y así se va, miren, a toda la circunferencia, ¿verdad? Y puedo estar girando, pero nunca me salgo de esa circunferencia. O sea, entonces, de esos puntos que equidistan, ¿sí? O que están a la misma distancia, al mismo largo que el centro de mi circunferencia, ¿no? Ok, entonces, ya tenemos ahora que dos radios es igual a un diámetro, ¿sale? Y pues a alguien muy curioso, ¿verdad? Se le ocurrió dividir, ¿verdad? Y empezar a hacer cosas. Se le ocurrió dividir cuántas veces cabía el diámetro, todo esto, el diámetro, cuántas veces cabía en la circunferencia. Y dijo, ¿qué pasaría si hacemos lo siguiente? Así, día, lo con acento en la verdad, diámetro, y aquí abajo, aquí abajo, diámetro, y aquí le ponemos, le vamos a poner circunferencia, circunferencia, circunferencia. Diámetro y circunferencia. Entonces, ¿cuántas veces cabe el diámetro, ¿sí? Sobre todo entre la circunferencia. Bueno, pues, lo haríamos, ¿verdad? Si ustedes quieren aprender más, si ustedes quieren, pues, hacer el experimento en su casa, y si quieren empezar a tener un entendimiento más profundo y más tácito, más práctico de las matemáticas, los invito a hacer el siguiente experimento. Agarra cualquier tapa redonda, cualquier traste completamente redondo, o cualquier algo redondo, ¿verdad? Que tengas un sartén en tu casa, con un cordón, una cuerda, un cable, que puedas cortar. Lo pones por toda la circunferencia de esta tapa, y lo cortas, ¿sí? Así, lo cortas, ¿ok? Y después, haces el diámetro de esa misma tapa, ¿sí? Y lo cortas, y te fijas cuántas veces cabe esa longitud de estambre que cortaste, lo mides con respecto a toda la longitud de la circunferencia, ¿sí? Es un experimento muy común. Y, pues, para tu sorpresa, te vas a dar cuenta que cabe tres veces. Tres veces, pero sobra un cachito. Cachito, ¿sí? Entonces, cabe tres veces el diámetro de la circunferencia, pero sobra un cachito. ¿A qué crees que suena esto? ¿A qué apesta? ¿A qué huele? ¿Sí? Este tres, es este tres. El cachito, es catorce, quince, noventa y tantos, etc, 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 etc. Si tú le pones en internet, pi, ¿verdad? Pi, ¿verdad? Pi, enter, te pone tres punto catorce, quince, noventa y dos sesenta y nueve. Ok. Pi, es muy curioso, muy curioso ese número, ¿verdad? ¿Por qué? Pues, porque así es él, ¿no? Déjalo ser, ¿no? Porque pi, al parecer, es infinito. Es decir, es un número irracional. ¿Qué significa un número irracional? Que no puede ser expresado con decimales periódicos. Has tú dividido, o mira, voy a dividir aquí en la celular, en la celular, perdón, en el celular. Voy a dividir diez entre tres. ¿Cuánto me da? Diez entre tres, a ver si se mira. Ahí está. Diez entre tres me da tres punto treinta y tres 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 tres. Esos tres 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 se llaman decimales periódicos. ¿Cómo que periódicos? Sí, que son iguales. Son los mismos. Tres 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 tres. Pero pi no se puede expresar con decimales periódicos. Por eso no es racional. Es irracional. No porque no tenga razón de ser. Bueno, no tiene razón matemática. Es decir, no hay una fracción. Diez entre tres te da tres punto treinta y tres. Pero sí hay una razón, si tú te acuerdas que es una razón. Es decir, sí hay una división que me dé diez entre tres. ¿Cuál es? Pues esta, ¿no? Diez. Una línea. Diez entre tres. Y ya con eso, ¿sí? Me va a dar igual a tres puntos de decimales periódicos. Pero pi, 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 no hay, ¿sí? Una división que me dé exactamente, ¿verdad? Siempre hay más numeritos, siempre hay más numeritos, ¿no? Entonces, tiene muchos números. De hecho, de hecho, ahorita les voy a mostrar algo. En el número pi, puede ser o al parecer, está la fecha de nacimiento de todos. ¿Cómo está eso? ¿Sí? Se los voy a demostrar, miren. Aquí hay una página, déjenme la busco. Miren, fecha de nacimiento, fecha de nacimiento en pi. En pi, así nomás. Día de pi. Aquí está, miren, fíjense. Déjenme mostrarles. Les voy a poner el internet, pt. Ahí está, ¿sale? En esta paginita que se llama, es, me imagino que se llama, la página se llama, Sociedad Mexicana de Matemáticas, ¿será? Yo creo, no sé. Pues nos dice, ah, sí, aquí está abajo, miren, Sociedad Matemática Mexicana, perdón, Sociedad Matemática Mexicana en el día de pi. Dice, selecciona una fecha. Yo voy a poner, pues, cuando nací, ¿no? El 2 de abril de 1990, ¿no? Y luego dice, buscar en pi, ¿sale? Lo vamos a buscar, miren, ahí lo está buscando. Está buscando ese número en pi. ¿Sale? Fíjense cuántos decimales tiene, ¿eh? Ya cuántos decimales lleva. Fíjense, y todavía no acaba, ¿eh? A ver, ¿cuándo lo encuentra? Este, a lo mejor se acaba la clase, ¿no? Pero. A ver, a ver. Creo que ahí viene, ¿eh? Ahí está, miren. Fíjense, entonces, dice, tu cumpleaños aparece en el dígito. 393.090 de pi. ¿Y cuántos manejamos? Pues nada más 4, ¿no? 3.1416. Y ya. Ya. Ya es mucho, ¿no? Mucho para nosotros, ¿no? Pero fíjense. Pi tiene hasta más de 393.090 dígitos. Entonces, tú puedes poner aquí lo que tú quieras. Prueba con otra fecha. ¿Qué fecha vas a poner? Tú has de ser de un día. Vamos a poner aquí el 0.5. El 0.5. ¿Cuántos años tienes tú? Tú tienes como 15 años, ¿no? Acabas de salir de la secundaria. Tú eres del 2005. Más o menos, ¿no? Del 2005. Estás chavalado. Estás chavalón. Vamos a buscarlo. A ver dónde sale. Alguien que haya nacido en el 2005, ¿no? Alguno de ustedes agarre un número al azar, ¿no? A ver si sale más o menos, ¿no? Nada más como ejercicio, nada más como experimento, nada más. Nada más porque así es la vida, ¿no? Ya se acerca, miren. Ahí está, miren. En el 272.132. ¿Sale? Entonces, pichicos tiene muchos dígitos. Es irracional. ¿Sale? Entonces, ustedes aquí prueben con alguna fecha. Ya tienen algo con que sorprender en las fiestas en línea, ¿verdad? Cuando regresemos a las fiestas presenciales, pues ya van a tener algo con que sacar plática, ¿no? Oye, ¿sabías que la fecha de tu nacimiento está en el número pi? ¿Cómo? No se lo sabía. Claro. Mira, te lo pongo en tu celular. Y ya con eso puedes iniciar una amistad, ¿verdad? Puedes, este, iniciar un negocio. No sé, puedes conocer gente nueva, ¿sale? Entonces, ahí te lo dejo, ¿no? Para que veas que las matemáticas sí sirven para ser amigos, ¿no? Bueno, entonces, pues está suave, ¿no? O sea, no hay. Entonces, supongamos, ¿no? Si dicen, no, pues tienes que usar más dígitos en pi. Pues hay un montón, ¿no? O sea, no te los acabas. ¿Sale? Ok, entonces, continuamos. Screen Capture, no. Ahí está. Muy bien. Ya regresa. Ya regresamos para decir adiós. Ok. Entonces, eso es pi, ¿no? ¿Sale? Es la relación que hay entre el diámetro y la circunferencia. Y cabe tres veces y cachito. ¿Cómo lo puedes comprobar? Con un sartén, con una rueda, con algo que sea redondo. Pones un estambre alrededor. Después, el diámetro. Lo cortas y ese cordón lo vas acomodando en la circunferencia. Y va a caber tres veces y cachito. ¿Sí? Ese cachito son catorce, quince. Entonces, hay matemáticos que quieren encontrar, pues, el fin, ¿no? El fin de eso, pero al parecer es infinito. Este. Ese número. Muy bien. Ahora. ¿Podemos usar pi para medir los ángulos? Porque de eso se trata la clase, ¿no? De los ángulos. Pues sí, sí se puede. Nuevamente, a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Lo voy a hacer aquí en otro dibujito. Vamos a hacer otro dibujito, para que no digan. Ah, pues el profe no quiere ni dibujar. Se pone con su actitud. No, no, no. Aquí. Yo sí quiero dibujar. ¿Sale? Ahí está. Ahí está. Y ahora vamos a hacer, pues, una línea. Una línea. Ojo, aquí nada más voy a dibujar el radio, ¿sale? Ahí está. Ese es el radio, ¿sí? Solamente va desde el centro. Desde el centro hasta la circunferencia, ¿sale? Ok. Pues a alguien se le ocurrió agarrar el radio, ¿sí? Agarrar el radio y colocarlo sobre la circunferencia. ¿Sí? Agarrar el radio y colocarlo sobre la circunferencia. Pues yo no puedo doblar esa línea, pero la voy a dibujar aquí. ¿Sí? Sería algo así como así. ¿Sí me explico? O sea, esta línea que está aquí, la acomodo sobre la circunferencia. La acomodo sobre la circunferencia y mido, ¿sí? El ángulo que me sale. Este. ¿Cuál ángulo que me sale? Este ángulo que me sale aquí, ¿sí? Y eso, y eso que está ahí, ese ángulo que está aquí, ¿sí? Déjenme insertar una imagen, verán. Asignaturas, geometría, trans, en imágenes, imágenes, ángulo, trans, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, en asignaturas, asignaturas, geometría, analítica, trans, aquí está, el transportador. Ah, pues, ahí está, y ahora vengo para acá, ahí está. Entonces, si yo lo mido, oh, wow, it's so beautiful. Aquí dice, mira, ¿no? Que son 50 grados, ¿no? Lo dibujé ahí al tanto y más o menos me salió. ¿Cuánto es en sí lo que vale un radian en grados? Entonces, ojo, ya estamos aquí haciendo una conversión de radian a grados. ¿Cómo lo hice? O sea, ¿cómo voy a empezar a hablar de radianes si no sabemos ni qué onda o cómo? Nuevamente, repito, a alguien se le ocurrió agarrar el radio, ¿sí? Y ponerlo sobre, ponerlo sobre la circunferencia y medir ese ángulo que te da. Ojo, si el diámetro, si el diámetro, todo esto completo, todo esto completo, cabe 3 veces, 3.14, 16 veces alrededor de la circunferencia, ¿cuánto crees que vaya a caber la mitad, la mitad del diámetro, es decir, el puro radio? ¿Cuánto va a caber el puro radio? ¿No crees que quepa lo doble? ¿Cómo lo doble? Sí, 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 fíjate, todo el diámetro completo cabe 3 veces y cachito, ¿sí? 3 veces y cachito. Todo el diámetro, pues entonces, la mitad del diámetro va a valer, va a caber 6 veces y cachito. ¿Sí? La mitad del diámetro, o sea, es el radio, va a caber lo doble, ¿por qué? Porque dos radios hacen un diámetro, y si el diámetro cabe 3.14, 16 veces, pues el radio va a caber lo doble, porque en cada diámetro caben dos radios. ¿Sí? Porque un radio es la mitad del diámetro. ¿Sí? Porque dos radios es un diámetro. ¿Sale? Entonces, hay que poner bastante atención aquí, porque este concepto es muy importante. Voy a insertar una imagen para que lo visualices mejor, mira, asignaturas, geometría, trigonometría, este, mira. Aquí en este dibujo se explica mucho mejor, mira. Está, lo saqué de internet, ¿sí? Hay muchos, si tú le pones ahí radian, hay bastantes imágenes, hay gif, hay bastantes recursos didácticos, ¿no? Pero tú tienes que investigarle ahí. Entonces, mira, un radian se llama radian porque viene de radio, de la mitad del diámetro, que es un radio. No le tengas miedo a los radianes. Los radianes son tus amigos. No le tengas miedo a los radianes. Los radianes son tus amigos. Los radianes quieren que te lleves bien con ellos. No quiere que les tengas miedo. ¿Ya viste de dónde salió la palabra radian? ¿Sí? Es una medida de ángulo, ¿sí? Que viene de agarrar un radio, ponerlo sobre la circunferencia, ponerlo sobre la circunferencia y medir ese ángulo. ¿Sale? Entonces, esta longitud que está aquí, este es un arco, se llama arco de círculo. Esta longitud es la misma que esta, que el radio. Entonces, si el diámetro cabe, fíjate, fíjate bien. Fíjate, fíjate bien. Esto es bien importante, aunque lo repito así como loco, ¿no? Fíjate. El diámetro, diámetro, le vamos a poner aquí con una flechita. Es que este concepto es bien importante, chicos, porque si no, después no van a querer ser matemáticos, no van a querer científicos. Entonces, ¿por qué un profe en la prepa les dijo que era bien difícil y que esto nadie lo podía hacer y que, y etcétera, ¿no? Y no explicó a dónde salió. Bueno, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿no? Entonces, un diámetro, ¿estás de acuerdo conmigo, en que cabe 3.1416 veces en la circunferencia? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ok, muy bien. Esto es como Dora la Exploradora, ¿eh? Acuérdense. ¿Estás de acuerdo conmigo que 3.1416 veces es lo mismo? Lo voy a dibujar, lo voy a dibujar. Para que no digas, ¿eh? Para que no digas que el profe no se esfuerza. El profe no es compa, no es barrio. ¿Sí? El diámetro cabe 3.1416 veces. Ya te lo expliqué aquí arriba. ¿Sí? Ya lo vas a hacer tú en un experimento en tu casa, con un cordoncito, con una rueda. Nuevamente lo repito. A una tapa, ¿sí? Le pones por todo el contorno un estambre, un hilo, y lo extiendes. Y después, la pura diagonal del círculo ese, lo mides, también con una cuerda, y lo cortas. Y ahora esa cuerdita que te quedó, la mides cuántas veces cabe en la circunferencia. Y va a caber 3 veces y un cachito. ¿Sí? Ah, bueno, pues eso es pi. ¿Sí? Entonces, ese número se le dio el nombre de pi. Entonces, el diámetro cabe 3.1416 veces en la circunferencia. El diámetro cabe pi veces. ¿Veces lo escribí bien? Capaz estoy escribiendo una falta de ortografía, ¿no? A ver, lo voy a comprobar acá en internet. Veces. ¿Veces o veces? Ves sería ves plural. Ves plural. Ah, sí, sí, sí lo escribí bien. Disculpen, ¿no? Que hay veces. Sí, estamos de acuerdo. No nos da el otro mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo del otro mundo viene ahora. O lo que luego no se entiende muy bien. El radio, el radio, mide, perdón, el radio cabe, el radio cabe, el radio cabe, lo doble, ¿sí? Porque dos radios es un diámetro, entonces el radio cabe lo doble. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner dos por, ese es el símbolo de por, tres punto, tres punto catorce dieciséis. ¿Y cuánto es esto, profe? Bueno, perdón, catorce dieciséis veces, ¿sí? ¿Y cuánto es esto, profe? ¿Estás de acuerdo conmigo? Que un pi es tres punto catorce dieciséis veces. Entonces, dos por tres punto catorce dieciséis, tú podrías decir, ah, pues muy fácil. Agarro la calculadora y le pongo dos por tres, dos por tres punto catorce dieciséis. Seis punto veintiocho. No, 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 pues no, no hagas eso, ¿sí? Recordar que este número está incompleto, ¿sí? Porque le hacen falta más decimales y se simboliza, o ya está guardado la letra griega pi para tres punto catorce dieciséis. Entonces, como el radio cabe dos veces, tres punto catorce dieciséis veces, entonces se pone así, miren. Se pone dos, a continuación, espérenme. Dos pi, ahí disculpen el pi, ¿sí? El radio cabe dos veces pi, ¿sí? O dos pi veces, ¿sale? Entonces, ese es el poder aquí que estamos viendo, ¿sale? Entonces, dos pi veces es toda la circunferencia. Toda esta circunferencia cabe dos pi veces, ¿sí? Entonces, lo voy a poner así, ¿verdad? Dos pi radianes es igual a trescientos sesenta grados. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente porque trescientos sesenta grados se refiere a toda la circunferencia, a toda la vuelta. ¿Sí? En el sistema sexagesimal. Entonces, como el radio cabe dos pi veces, por eso puedo decir que dos pi radianes, dos pi radianes, ¿sí? Es igual a trescientos sesenta grados. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo obtengo aquí una manera de convertir de radianes a grados y de grados a radianes. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si se fijan, si dos pi es toda la circunferencia, pues entonces, pi radianes... Ah, ¿lo borré o qué? Trescientos sesenta grados. Entonces, pi radianes son ciento ochenta grados. Es decir, la mitad sería uno, dos, tres, punto catorce, dieciséis. El radio, ahora tú puedes hacer el siguiente experimento. Si tú ahora el diámetro del círculo lo partes a la mitad, el radio lo vas acomodando en la circunferencia, te va a caber lo doble. ¿Pues por qué? ¿Porque lo partiste a la mitad? Ah, porque es el radio, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, va a caber tres punto catorce, dieciséis veces si vas a llegar aquí a la mitad del círculo. Es decir, a ciento ochenta grados. ¿Sí? A la mitad del círculo. ¿Te acuerdas que el ángulo ya no era ciento ochenta? Entonces, dos pi radianes es igual a tres sesenta, o bien pi radianes es lo mismo que ciento ochenta grados. ¿Sale? Y hay, hay, hay este, cada parte del círculo, ¿sí? Cada parte del círculo tiene una cantidad, una cantidad de, que se puede expresar en, 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 en radianes. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Miren, aquí voy a dibujarlo otra vez. Ah, ya sé, voy a insertar una imagen. Fíjense bien. Asignaturas, geometría y trigonometría. Trescientos sesenta grados es esto. Ahí está. Okidoki. Bueno, más. Ok, déjenme hacerme más pequeñito. O bueno, me cambio el lugar. Igual me hago más pequeño. Ahí está. Ok, chicos, entonces. Aquí vemos que es un transportador de trescientos sesenta grados. Y aquí sería cero, ¿sí? Aquí sería cero, ¿sí? Aquí sería cero, cero radianes. Cero radianes, cero grados. ¿Sale? Está un poco volteado este, ¿no? Pero bueno, ah, no. Aquí está, miren, cero. Aquí está el cero, ¿no? Cero, tres y trescientos sesenta, ¿no? Ahí coinciden. Ok. Aquí son cero radianes, ¿sí? Aquí, aquí, ya puedo acomodar tres radianes. Es decir, tres radios. Sí, tres radios, tres radianes. Los puedo acomodar llegando aquí a la mitad del círculo, a los ciento ochenta grados que están aquí. Entonces, aquí hay pi radianes. Ahí está, aquí hay pi radianes. Si aquí hay cero y aquí hay pi, ¿cuánto esperarías que hay aquí? ¿Sí? Si en cero es cero, en ciento ochenta grados es pi, ¿cuánto crees que equivalga a noventa? No debería de ser la mitad de pi. Aquí hay cero, aquí hay ciento ochenta, aquí hay cero grados, cero radianes. Ciento ochenta grados, pi radianes. Ok. Quiere decir que si yo pongo aquí pi sobre dos radianes es lo mismo que noventa grados. ¿Sí? Noventa grados. Y con esa misma lógica, si yo le agrego aquí que otro medio sería tres medios. ¿Sí? Aquí sería dos medios más un medio, ¿sí? Más un medio radian. ¿Sí? Más un medio pi radianes. Sería aquí tres medios, tres medios de pi radianes. Y ya después llego a los trescientos sesenta grados. O dos pi radianes. Aquí también podría ser cero o dos pi radianes. ¿Sí? Es lo mismo, es decir, ya le di toda la vuelta completa. ¿Sí? Los ángulos también se pueden expresar en radianes con el número pi como múltiplo. ¿Sí? En función de lo que he estado explicando. ¿Sale? Entonces, la tarea, chicos, va a ser esa. Que tú puedas agarrar una lata redonda, un sartén, y le pongas un hilo, ¿sí? Y lo cortes. Y ahí lo extiendas. Después agarras un hilo, lo pones en la mitad, ¿sale? Y ese es el diámetro. Lo cortas y ves cuántas veces cabe ese hilo en todo lo demás. Ahora, después, vamos a ver cómo pasar de un sistema a otro. Cómo pasar de pi radianes a grados y de grados a pi radianes. Esto es muy sencillo y la calculadora ya trae un botoncito ahí para hacer la conversión. Pero igual yo les voy a enseñar a hacerla de forma manual. Y después la vamos a hacer con la calculadora. ¿Qué les parece? ¿Sale? Entonces, esta es la clase de hoy. En la siguiente ya vamos a hacer un ejercicio. Este es para que tomen sus notas, tomen sus apuntes. Ahí les voy a dejar unos videitos de cómo funciona pi y por qué es importante. ¿Sale, chicos? Okidoki. Nos estamos viendo. Que pasen buenos días, buenas noches. Y miren el video. Gracias. Bye. Bye. Bye.